Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Aguadas, la Policía Nacional ha realizado o está realizando la campaña denominada Estrategia ENFAC para la protección de la mujer, familia y género en prevención de la violencia intrafamiliar. Queremos hacer un llamado muy especial a la comunidad para que denuncien oportunamente casos que se presenten de violencia intrafamiliar a la línea 192 o línea 155 con el fin de tener una atención oportuna y evitar casos de lesiones personales o quizás un homicidio, un feminicidio. Invitar así mismo a la comunidad aguadeña a la tolerancia en los hogares, el diálogo y evitar al máximo los casos de violencia intrafamiliar que nos puedan generar algo que lamentar.